La vida sin ti, no busco ningún pretexto Mi amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor Con tanto dolor, no habría nada que pueda alegrar mi corazón La vida sin ti, no tiene forma ni razón Siento que tenemos algo que no se cambia por nada Cuando soy contigo me lo dice tu mirada Y me quedo claro cuando me besabas Creo que lo que tenemos es algo tan verdadero Cada día contigo es como empezar de nuevo Y los dos queremos jugar este juego Todo lo que quiero es que lo pasemos bien No pierdas tiempo, ven aquí y bésame Siénteme, tú eres para mí La vida sin ti, no busco ningún pretexto Mi amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor Con tanto dolor, no habría nada que pueda alegrar mi corazón La vida sin ti, no tiene forma ni razón Tengo que decir que dentro de mi corazón Todo palpita intenso fuerte como un motor Escucha, no me digas nada Y siente como impactan nuestros cuerpos Y se juntan con el ritmo del rey La vida sin ti, me está matando la tentación Y nunca voy a pedir perdón No voy a arrepentirme, arrepentirme La vida sin ti, no busco ningún pretexto Mi amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor Con tanto dolor, no habría nada que pueda alegrar mi corazón La vida sin ti, no tiene forma ni razón Amor 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 Todo lo que quiero es que lo pasemos bien No pierdas tiempo, ven aquí y bésame La vida sin ti, no busco ningún pretexto Mi amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor Con tanto dolor, no habría nada que pueda alegrar mi corazón La vida sin ti, no tiene forma ni razón La vida sin ti, no tiene forma ni razón